Baila, baila, gigante, y no sé, la guadiba Está mintiendo, está fingiendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Está mintiendo, está fingiendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora ¡San Borombo! A todas las radios de todo el interior, con cariño ¡Walinsuanda! Ya cansado de aguantar tus traiciones y mentiras Decidí contra golpear, como te lo merecías Y aunque el tiempo ya pasó, y el amor que te tenía Para otra mujer será, buscaré una nueva vida Ahora decidirás, el plato que me diste Me vas a recordar, y llorarás muy triste Me vas a reprochar, tú puedes ser cobarde Querido regresar, pero ya será muy tarde Mi contra golpe será, el que te va a hacer llorar Vas a pagarlo por haberla todo más Mi contra golpe será, el que te va a hacer llorar Vas a pagarlo por haberla todo más ¡Oh, tú! ¡Oh, tú! ¡Oh, tú! ¡Dale hueva! Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Y cuando llegue la noche Sola tú estarás Y cuando llegue la noche Sola tú estarás Mi sentimiento por ti Ya no existirá Mi sentimiento por ti Ya no existirá Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Pronto tendrás tu castigo Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Y lo baila toda mi gente Con, 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 con la Gualibán Y un cariño Para toda la gente de San Javier Para Raúl Co El Tablo Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes Sin saber que yo al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala Colegiala, linda Colegiala, colegiala No seas tan coqueta Colegiala Decime que sí El nuevo ritmo de la cumbia llegó Y las chiquitas se ponen a bailar Y las colegialas ya salen a gozar Con este ritmo El del agua le iban Así, así, así ¿Cómo? Hasta abajo Anda abajo Anda abajo Vuelve mami Las caderas hasta abajo Y canta, canta, canta así Colegiala, colegiala Colegiala, linda Colegiala, colegiala No seas tan coqueta Colegiala, decime que sí Colegiala, colegiala Colegiala, linda Colegiala, colegiala No seas tan coqueta Colegiala, decime que sí